Hola, este video está hecho para personas con o sin experiencia en el mundo de los negocios online y tradicionales. Te revelaré basado en mi experiencia y en lo que requiere el mercado ahora mismo, siendo un principiante de los negocios, escucha bien, la forma más rápida que yo conozco de generar tus primeros mil dólares desde tu propia casa. Este video puedes usarlo como tutorial y verlo cuantas veces sea necesaria para seguir al pie de la letra, lo que me funcionó a mí para generar mil dólares desde casa. Así que presta mucha atención. En 2017 tomé una decisión que cambió mi vida. Hasta entonces había estado luchando por ganar dinero desde casa. Estaba feliz donde estaba, pero quería más. Intenté muchas cosas. Crear sitios web de afiliados, venta de helados, crear cursos en línea, ganar dinero con aplicaciones, vender cosas, escribir ebooks, etcétera, etcétera. Estas estrategias funcionaron un poco, pero tardaron en ganar impulso y soy una persona impaciente. Entonces cambié de táctica, investigué un poco y tomé un curso en internet. ¿Y qué pasó? Pues tres meses después gané mil cien dólares. Entre dedicación y esfuerzo trabajaba menos de 15 horas a la semana. Aprendí habilidades esenciales para conseguir el trabajo y la vida. Esa experiencia me enseñó algo importante. Si quieres ganar dinero rápido o relativamente rápido, necesitas una estrategia diferente. No lo que te ven los gurús en internet sobre usar aplicaciones o cualquier otra estupidez. Algo que por ejemplo no requiere tampoco tener una lista de correo electrónico, muchísimos seguidores en redes sociales o una red enorme de contactos en la vida real. Esto es lo que descubrí. Que la forma más rápida de ganar tus primeros mil dólares desde casa, basado en una experiencia, es ofrecer, escucha bien, un servicio personalizado. Solo necesitas un puñado de clientes o, si tienes suerte, solo un cliente para acertar el número mágico. Y no necesitas invertir un solo dólar por adelantado. Por ejemplo, hace tiempo traté de aprender un poco de copywriting y trabajar como freelance. Copywriting es saber escribir textos persuasivos para vender en marketing y negocios. Pero esta no es tu única opción. Esto es algo que me funcionó a mí. En un momento vas a averiguar qué tipo de servicios se pueden ofrecer dependiendo de la demanda o algo que sepas hacer también. Pero escúchame algo. Aquí la idea no es dedicarse de lleno a vender todo tu tiempo por dinero. Sino usar esos ingresos que generes con los servicios para apalancarte a otras áreas. Ya sea para hacer tu servicio 10 veces mejor delegando funciones con un equipo de trabajo o para meterte en otro tipo de negocio más rentable. Este es un juego a largo plazo. Porque claro, puedes ganar dinero relativamente rápido. Mil, dos mil, etc. Pero la idea no es estancarte allí y escalar tu negocio a cifras mucho más poderosas. Hay cientos, tal vez incluso miles de formas de cobrar por tu tiempo. Entonces, ¿cómo decides qué servicio ofrecer? Pues en un mundo ideal encontrarías algo que se adapte a lo que te gusta hacer. Algo que juegue con tus puntos fuertes y sea coherente con tus valores. Trabajo que no se siente como trabajo. La verdad es que esto no siempre es realista. Quizá necesites cash flow. Es decir, efectivo rápido para mantenerte a flote. Es posible que no tengas tiempo para descubrir tu propósito más profundo en la vida. Y está bien, el lugar donde comienzas es un trampolín para encontrar tu trabajo o negocio ideal desde casa. Ahora, vamos al grano y comencemos a definir tu primera oferta. Ojo con una cosa. Cuando hablo de oferta en todo este video, me refiero al servicio que vas a ofrecer y todo lo que conlleva. Para darte algunas ideas de servicios que considero con más demanda, he enumerado algunas opciones a continuación que sé que funcionan hoy en día por mi experiencia y de colegas. Tenemos el copywriting, diseño gráfico, entrega de comidas caseras, diseño de interiores, agencia de lanzamientos, traffickers, tareas administrativas, como por ejemplo, administrar correos electrónicos, contestar el teléfono, organizar contenido, etc. Administrar cuentas de redes sociales o community manager también. Closer de ventas, crear y editar videos, investigación en línea, desarrollo de aplicaciones, desarrollo y creación de sitios web, gestión de proyectos, comercio electrónico, algo muy popular, coaching de relaciones, salud, negocios, vida, etc. y asistente virtual. Por ejemplo, hoy en día me dedico a ayudar a coaches, consultores, emprendedores digitales y profesionales a convertir seguidores en clientes con Instagram y Facebook. Esa es una metodología muy exacta que enseño en mi programa. Entonces, ¿qué pasa? Esto te lo digo porque es un servicio muy específico, pero con demanda. Para llegar aquí, tuve que emprender en otros negocios y absorber conocimiento de muchos mentores. Pero mi punto es que poco a poco vas moldeando tu modelo de negocio. Si esto del coaching y aprender a crear mentorías y cursos de acompañamiento, infoproductos, es algo que te interesa, tengo un grupo de Facebook donde comparto consejos gratis y regalo recursos sobre este tema cada semana. El enlace te lo dejo aquí abajo en la descripción y en el primer comentario. Ahora, para continuar y saber qué servicio personalizado puedes ofrecer, responde las siguientes preguntas. La primera, ¿qué habilidades has estado usando en tu trabajo o en la escuela? Enumera todo, habilidades administrativas, habilidades tecnológicas, habilidades sociales, habilidades comerciales, etc. Segunda pregunta, ¿sobre qué te gustaría aprender más y convertirte en experto? Piensa en los libros que lees, los blogs que sigues, los videos que ves en YouTube o documentales que ves. Y tercera pregunta, ¿con qué te piden tus amigos que les ayudes o tus familiares, tus conocidos? ¿Con qué te piden ellos que les ayude siempre? Esto apunta a tus talentos naturales y puedes empezar a crear tu oferta. No te preocupes si hay mercado o de cómo vas a encontrar clientes todavía. Llegaremos a eso pronto. Concéntrate en identificar las habilidades que tienes o te gustaría desarrollar. Ahora, un tip que puedo darte para esto es, por ejemplo, explorar los servicios en Fiverr.com. Pero aquí te dejo el enlace, Fiverr.com. Es un lugar útil para ver los tipos de servicios que paga la gente. Servicios online en alta demanda. Es posible que te sorprendas por la variedad de ofertas que hay. Ahora, ya deberías de tener varias ideas de servicios, pero hablemos de dinero. La gente se angustia por saber cuánto cobrar. No quiero que hagas lo mismo. Puedes cambiar tus tarifas más tarde. De hecho, recomiendo aumentar rápidamente tus tarifas. Obviamente, después de haber conseguido y ayudado a algunos clientes para que tengas pruebas de que lo que haces funciona. Esos primeros trabajos son fundamentales. Te llevan a tus primeros mil dólares. Te otorgan testimonios y referencias y así es como se construye un negocio sostenible. Tu tasa inicial debe ser competitiva. Sí, esto va en contra de los consejos populares. Pero estás empezando y tu objetivo aquí es encontrar al menos 3 personas dispuestas a pagar por tus servicios. Así sea que alguno de ellos los ayudes de forma gratuita o de forma muy barata. A ti lo que te importa son los testimonios de que lo que ofreces funciona. Habiendo dicho eso, no bajes demasiado tu precio cuando ya empieces a cobrar lo normal, ¿no? Los precios ganga atraen a los cazadores de gangas y a menudo son los peores clientes. Podríamos hacer algunos cálculos matemáticos para averiguar cuánto necesitas ganar. Luego, cuánto necesitas apartar para gastos e impuestos. Esta es una buena idea y es algo que deseas hacer antes de dejar tu empleo si es que tienes. Pero por ahora quiero mantener las cosas simples. Pero tu potencial de ganancias para llegar a tus primeros mil dólares puede verse así. Mira. 10 clientes a 100 dólares es igual a mil dólares. 5 clientes a 200 dólares es igual a mil dólares. 2 clientes a 500 dólares es igual a mil dólares. Y un cliente que invierte en ti es igual a mil dólares. Lo que quiero que veas con esto es el potencial y de que sí es muy posible llegar a estas cifras. Al principio, tus gastos son cero. No necesitas crear un sitio web, pedir tarjetas de presentación o comprar nuevas herramientas y software. En lugar, deseas probar tu idea. Antes de invertir tiempo y dinero, averigua si esto te va a funcionar. Mi consejo con todo esto de cuánto cobrar es que decidas una tarifa inicial para tus servicios. Si tienes más de una idea, es posible que tengas diferentes tarifas. No dediques mucho tiempo a esto. Elige un número y síguelo. Luego puedes ir aumentándolo mientras más gente vas ayudando. Mientras más testimonios de resultados tengas de tus clientes. Aún no has invertido ni un centavo en tu nuevo negocio. No tienes nada que perder yendo a por ello. Es hora de encontrar a tu primer cliente. Vamos a dividirlo en pasos. Paso 1. Comienza con una lluvia de ideas sobre empresas y personas que conozcas que pueden necesitar su servicio. Piensa en tu familia, los amigos, compañeros de trabajos anteriores, negocios que frecuentas. Por ejemplo, no sé, tu médico también. Bien, dentista, escuela de niños, peluquería, etc. Apunta a por lo menos 25 nombres en una lista. Paso 2. Comunícate con la primera persona en tu lista. Idealmente alguien cercano a ti, ¿ok? Pregunta si necesitan ayuda con tu servicio. Las personas les encanta ayudar y se sienten halagadas cuando les pides ayuda. Ojo, solo usa esta estrategia con personas que conoces. Esta no es una forma efectiva de acercarse a personas influyentes o extraños. En estas situaciones, por ejemplo, necesitas siempre dar algo antes de pedir algo. Y esto es algo que explico muy bien en mi cuenta de Instagram de Arroba Mi Portafolio y Yo, donde hablo muy bien sobre esto. Paso 3. Reúnete con ellos y explícales que estás iniciando un negocio paralelo. Explícales bien lo que ofreces y cómo se beneficiarán. Pídeles tu opinión sobre tu oferta. Escucha atentamente lo que dicen. Sí, quieres conseguir tu primer cliente, pero no saltes el modo de ventas. No es necesario y desanimarás a la otra persona. Relájate y disfruta la conversación y ve a dónde va. Paso 4. Mientras chateas, la persona puede ofrecer un contacto o incluso decir que necesita tu ayuda. Si esto sucede, felicidades. Estás en camino de conseguir a tu primer cliente. Si no es así, espera hasta el final de tu reunión y pregunta. Bueno, entonces dime algo. ¿Conoces a alguien que necesite ayuda con...? Y aquí metes el problema que aborda tu servicio. Lo que sea que ofrezca. Un consejo es que siempre vendas tu oferta nombrando qué resultado específico proporcionas. Por ejemplo, si ofreces servicios de asistencia virtual, puedes venderte así. ¿Conoces a alguien que necesite que se le quiten las tareas cualquiera X, Y, Z para que puedan concentrarse en hacer crecer su negocio? A veces obtendrás una referencia y a veces la persona dirá, sí, necesito ayuda. En otras ocasiones te quedarás en blanco, pero si haces un seguimiento con la persona y le agradeces por su tiempo, entonces te recordará en el futuro. Recuerda, no intentes vender tus servicios, intenta vender resultados específicos. Grábatelo en la mente. ¿Quieres tener conversaciones genuinas y construir relaciones? Esta etapa puede ser aterradora. Abrás el miedo y sigue adelante. La mayoría de la gente no se expone. Nunca pasan de soñar y planificar. Al actuar sobre tu servicio, eres diferente. Estás en camino de ganar tus primeros mil dólares. Una vez que tengas tu oferta lista y tengas un camino trazado, es posible que te preguntes qué hacer a continuación. Si eres como la mayoría de las personas, odias la idea de vender tus servicios. Y lo entiendo, vender es algo con lo que todavía lucho. Una cosa que encuentro útil es recordar esto. No te estás vendiendo a ti mismo, estás vendiendo una solución al problema de alguien. Esta perspectiva desvía la atención de ti al problema con el que ayudas a otros. Es mucho más fácil ofrecer una solución que vender un servicio. También me gusta entrar en cada conversación con un plan, ¿ok? A continuación, te voy a mostrar una estructura que uso para convertir clientes potenciales en clientes de pago. Esta información es algo que enseño en mis programas pagos, pero te la voy a regalar en este video. Número 1. Haz una investigación. Antes de hablar con un cliente potencial, consulta su sitio web, si tienen uno, sus redes sociales. Antes, investiga a sus competidores, la industria en la que trabajan, el tipo de problema con el que están luchando. Descubre quiénes son. Simplemente, ¿qué les importa? ¿Cuáles son sus puntos débiles? En otras palabras, prepárate. 2. Haz preguntas. Cuando converses por llamada, chat o en persona, haz preguntas. Esto demuestra que estás interesado en la otra persona. También recopilas información valiosa. Ahora, a continuación, te voy a dar algunas preguntas que puedes hacer. Obviamente, adaptarlas al tipo de servicio que estás ofreciendo. Por ejemplo, 1. ¿Puedes contarme sobre la última vez que experimentaste y aquí rellenas con el problema con el que ayudas? 2. ¿Qué específicamente sobre aquí rellenas con el problema te mantiene despierto por las noches? Esta pregunta te da una idea de cuán profundo es el dolor. 3. ¿Qué has hecho al respecto para solucionar ese problema? 4. ¿Qué te gusta o qué no te gusta de las soluciones que has probado? Con esta pregunta final, deseas ofrecer una solución que supere los problemas percibidos en otras opciones. Presta atención y busca maneras en las que puedas diferenciarte. Cuando hagas preguntas, escucha atentamente. Deja que la persona hable la mayor parte del tiempo. Estás obteniendo una mejor comprensión de su problema, construyendo una conexión y evitando parecer un vendedor. Y hagas lo que hagas, no te lances a un argumento de venta ensayado. Esta es la forma más rápida de perder un prospecto. Ahora, repite lo que te dicen. Cuando la persona haya respondido a tus preguntas, resume lo que te dijo. Usa sus propias palabras. Esto demuestra que entiendes su situación y construyes aún más una conexión. Y pide permiso antes de vender. Luego, cuando te sientas bien, pide permiso para explicar tus servicios. Di algo como esto. Ahora, Juan, ¿te gustaría saber cómo puedo ayudarte con...? Y rellenas con su problema. Si dicen que sí, explícales lo que haces y pregúntales si les gustaría trabajar contigo o si conocen a alguien que lo haría. Casi listo para encontrar a tu primer cliente, pero primero hay algo que debes saber. Al empezar, el éxito es un juego de números. Puedes tener suerte y encontrar a tu primer cliente pago de inmediato. Pero a menudo se necesitan 10, 20 o incluso 50 conversaciones antes de comenzar a ganar dinero. Es fácil darse por vencido después de tantos rechazos. Así que he aquí una estrategia para asegurarte de mantener el rumbo. La mejor manera de lograr cualquier cosa es convertirlo en un hábito. Entonces, ¿qué significa esto para la promoción de tu servicio? Esto es lo que recomiendo que hagas. Primero, establece una meta de promoción diaria. Por ejemplo, contactar a 3 personas nuevas cada día. Esto en mi programa lo enseño a hacer en Instagram y Facebook con estrategias ultra específicas y probadas. Segundo, decide cuándo realizarás la promoción. Por ejemplo, ponte un horario de conversación con prospectos todos los días de la semana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, por ejemplo. Y de creación de contenido de 4 a 7 de PM. Y finalmente, tres, elige un disparador que te recuerde seguir adelante. Por ejemplo, después de dejar a tus hijos en la escuela, si es que tienes hijos, cuando suena la alarma por la mañana, después de preparar tu primera taza de café, etc. Paso 2. Sigue tu progreso. No saltes este paso, es muy importante, escucha bien. Cada día que cumplas tu objetivo, márcalo en un rastreador. Hay aplicaciones que hacen eso y te ayudan a rastrear tu progreso en lo que sea que hagas. Puedes realizar un seguimiento del progreso en un calendario también, un diario en papel o una hoja de cálculo. Como te dije, uso una aplicación de seguimiento en mi teléfono celular. La aplicación me envía recordatorios diarios y muestra mi racha actual. El seguimiento del progreso ayuda con la motivación, te lo aseguro. Cuando tienes una racha de 5 o 10 días, realmente no quieres romper tu racha y esto te motiva a seguir. Paso 3. Revisar y perfeccionar. Ahora, no te recomiendo que sigas haciendo algo que no funciona. Después de una o dos semanas de promoción, revisa y perfecciona tu estrategia. A medida que vayas hablando con las personas, recibirás comentarios y feedback. Está abierto a lo que dice la gente, tus clientes, tus prospectos. Si es necesario, modifica tu oferta de servicios y tu estrategia de promoción. En mi experiencia, la clave para una promoción exitosa de tu oferta es esta. Primero, crea un servicio que la gente quiera. Y segundo, comparte tu servicio con las personas que más lo necesitan. Si tu alcance no está funcionando, el problema está en una de estas dos cosas. O tu oferta no es lo suficientemente deseable, o la estás compartiendo con las personas equivocadas. Entonces, juega con esto. Imagina, por ejemplo, que eres un paseador de perros, ¿ok? Te pregunto algo. ¿Te diriges a todas las familias con mascotas? Si es así, intenta reducir tu enfoque. ¿Quién más necesita tu ayuda? Tal vez se trate de ejecutivos estresados que no tienen suficiente tiempo para ejercitar y salir a pasear a sus perros, o lo que sea. Además, piensa en cómo puedes hacer que tu servicio sea más deseable. En nuestro ejemplo de paseador de perros, podrías ofrecer un servicio adicional como peluquería canina. Ponte en lugar de tu cliente y ofrécele una solución que no puedas rechazar. Comprometete con un objetivo de promoción y decide cómo vas a realizar un seguimiento del progreso. Y bien, eso casi nos lleva al final. Hasta ahora hemos cubierto tres cosas. Lo primero, selección de un servicio a ofrecer. Segundo, convertir leads en clientes. Y tercero, creación de un plan de promoción. La realidad es que la mayoría de las personas y negocios tienen problemas específicos que tú puedes resolver. Y seguramente estarían muy dispuestos a pagar mucho dinero a que alguien más les ayudara en el camino. En lugar de cometer errores costosos. Además, es mucho más fácil lograr que los negocios o marcas personales te paguen por esto. Por supuesto que tendrás que aprender a mover tus tuercas y necesitarás tener un ROI positivo para tus clientes. Es decir, un retorno de inversión positivo. Debes darle resultados. Es muy probable que los negocios te quieran seguir pagando cuando les entregues resultados. Eso es bastante obvio. Así que asegúrate de darles un valor y no solo irte con promesas. Aquí la clave es la personalización. Si te enfocas en trabajar primero uno a uno con personas, luego puedes trabajar grupalmente con las personas. Y así sucesivamente. Te voy a dar un ejemplo. Hay una chica de Estados Unidos llamada Katie Richardson. Es una coach de tiempo completo que hace años creó un negocio de mentorías con su esposo Ben Richardson. En la cual ayudan a otros a construir mejores relaciones familiares. Así que decidió por una audiencia de mujeres y puso todo su esfuerzo en crear un negocio que empoderará a sus clientes a tener mejores relaciones con sus hijos y volverlos más productivos y felices. Por ejemplo, ese es el poder del coaching o las mentorías también se dice. Que es una de las cosas a las que me dedico y puede aplicarse a cualquier nicho. Por eso si eres coach, creador de contenido, consultor o formador de algún tipo. Ahora mismo estoy regalando una guía gratuita titulada Cómo vivir del coaching, consultorías y no morir en el intento. Si vas a empezar con esto de los servicios personalizados. Este es un ebook que te ayudará tremendamente. Con estrategias para saber venderte y vender tus servicios. Siendo congruente con tus valores y lograr facturar mínimo 1000 dólares al mes. Descárgatela en mi grupo de Facebook donde hablo profundamente sobre este tema. Te dejo el enlace aquí abajo en el primer comentario y en la descripción de este video. No olvides seguirme en Instagram, arroba mi portafolio y yo. Donde puedes preguntarme lo que quieras sobre este tema y otros. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más videos como estos cada semana. Comparte este contenido con tus amigos que ayudarás a mucha gente si lo haces. Gracias por tu tiempo, lo valoro muchísimo. Nos vemos en la próxima.